No hay marcha atrás Somos Asociación Cultural Jolgar Puncho de Tinta Con el violín de Ebersugui La mandolina de David Seiko Esa batería de Radio Atamari Cuyay cuyachatas Muna yokosyaiki Mandañas tu tapas Puño y japi huancho Puño rukos papis Suño rukosyaiki Richa de los papis Yo ya yokosyaiki Puño rukos papis Suño y yokosyaiki Richa de los papis Yo ya yokosyaiki Muna pesecha como la yokosyaiki Muna pesecha como la yokosyaiki Maitu Habitschusyaiki Tapisca como la yokosyaiki Son puñachas Mucho y yokosyaiki Tuna yokosyaiki Maitu Habitschusyaiki Tapisca como la yokosyaiki Tapisca como la yokosyaiki Tuna yokosyaiki Tuna yokosyaiki ¡En el cielo! ¡Señor Claudio Tito Fernández! ¡Señor Apresentación Tairokuma! ¡Bendice a tus hijos! ¡Señor Apresentación Tairokuma! ¡Baila, baila! ¡Profesor! ¡Persi, mamá, mi guagotico y esposa! ¡Erena con los caguerrermas! ¡Salud, salud! ¡Yo el montañezco, que siempre bailando en Ica, Perú! ¡Mónacos, que llorque! ¡Soya de Coñahua! ¡Gaíso más soncoita, moraigá puñáuay! ¡Cámini alagangí, huiñáuay yucuscá! ¡Cámini alagangí, túcuy muñácuscá! ¡Cámini alagangí, huiñáuay yucuscá! ¡Cámini alagangí, túcuy muñácuscá! ¡Cámini alagangí, huiñáuay yucuscá! ¡Cámini alagangí, huiñáuay yucuscá! ¡Cámini alagangí, huiñáuay yucuscá! Y como baila, con su pollerita tinteña, señora Yulín Ítala, Santa Meridaldo, en las Islas Canarias, allá en España, gira tu pochera, gira, gira tu cintura, gira, gira tu pochera, gira. ¡Hacu chunes paja, pusaka, pusayqui, guasi yu kuchapi, ti yi hagamu sochis, urbito en tajina, uju wakamu saiki, coña coña yata, uju wakamu saiki, urbito en tajina, uju wakamu saiki, coña coña yata, uju wakamu saiki. ¡Hacu chunes paja, pusaka, 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 uju wakamu saiki, urbito en tajina, 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 u Y las hermosas voces, profesora Indra Machaca Paisano, Anderí Tunkelaura, Oye Eber Zuni, Baila, baila, goza, goza, señora Livia Agustín Sacarrasco, en Mazda de Carabay Azul. Que chévere se goza, y con la calidad de másteril, Aguento Estudios, Siguabi Perú, siempre con la familia unida, este pechito, Luchito Mamadi, que reino de corazón. ¡Muyo, muyo, rispa! ¡Santa, salta, rispa! ¡Muyo, muyo, rispa! ¡Con el fuchado de corazón!